La Fundación Batallera a través de su portal San Juan al Mundo presenta la entrevista que Juan Carlos Batallec realizó al escritor y psicólogo Gabriel Rolón en el año 2012. Rolón es conocido por sus libros y también por sus reiteradas apariciones en televisión y programas de radio. En ese año él presentó su libro El Lado B del Amor, donde intenta desentrañar de qué se trata el amor y explica que no es un cuento de hadas, sino que hay que vivirlo. Además en la entrevista habló de relaciones enfermizas, infidelidades, de los problemas que puede generar mantener una relación a cualquier costo, también de cómo la rutina puede afectar el deseo, de la complejidad de las relaciones entre padres e hijos y de su pasión por la música. Se llama Gabriel Rolón, es licenciado en psicología. Durante muchos años hizo programas de radio que trascendieron, que tuvieron gran impacto. Sobre todo fue el co-equiper junto con Alejandro Dolina, en un programa que será siempre recordado. Pero a través de sus libros y de otras intervenciones televisivas, fue haciéndose conocido en todo el país. Acaba de presentar un nuevo libro. Se llama El Lado B del Amor. Y dejemos que él y de la charla vayan surgiendo por qué es El Lado B del Amor. Estaba leyendo la presentación del libro de Gabriel Rolón y dice, No es cierto que el amor todo lo puede. No es cierto que el que ama no puede engañar. No es cierto que la relación amorosa no haya que ponerle condiciones. No es cierto que el amor y el deseo vayan siempre de la mano. Aleluya, alguien se animó, lo dijo y sobrevivió. Por menos de esto, yo duermo afuera. Sí, así. Seguro. Yo y muchos. Y muchos. Bueno, yo también digo que escribo ficción en casa. Pero, ¿no te parece que no está narrado lo que... Yo creo que sí, que está bien, pero hay que desarrollar esto. Sí, sí. Lo que pasa es que... Mira, a mí me parece que el amor tiene una prensa tan elevada. Es uno de esos sentimientos que extrañamente tienen buena prensa. Quiero decir, estar enamorado parece ser que siempre es maravilloso. El amor parece ser que siempre es algo bueno. Que todo lo puede. Incluso tiene hasta entidades, diría yo, estar deificado, ¿no? Casi como si fuéramos los antiguos griegos y su mitología. Viste que tenían dioses para el amor, para el deseo. O sea, que tenían voluntades propias. Y hoy, a pesar de los siglos, al amor se lo trata así todavía. La gente dice, el amor todo lo perdona. ¿Quién es el amor? ¿Quién es? El amor no es nada. El amor es una palabra que utilizamos para referirnos a una emoción en particular que sienten algunas personas. Y las que perdonan o no perdonan son las personas, no el amor. El amor es algo bueno. La verdad que la gente buena vive sus emociones de un modo noble. Y los canallas viven sus emociones de un modo canallesco. Entonces, si la persona... La persona que te ama es una persona noble, el amor podrá ser algo muy bueno. Incluso algo cercano a lo maravilloso. Pero si tenés la desgracia de enamorarte de un canalla, si te enamoraste de un tipo que cuando viene de la peña con dos copas además te faja todas las noches, la verdad que yo no le veo el costado maravilloso. Entonces creo que hay que hacerse cargo de que el amor es un sentimiento muy complejo al que hay que trabajar muchísimo. Como decía el querido Eric Fromm en su libro El arte de amar, ¿no? Pensarlo como un arte, como algo a desarrollar, a construir, a corregir. Esa idea peregrina de que vos diste vuelta a una esquina, te topaste con el amor y ya está, y se quedó para toda la vida. Me parece que la gente sufre mucho por seguir teniendo esos preconceptos de cuentos de hadas. O sea, los amores de carne y hueso son diferentes. Hay un lado B del amor, es eso. Sí, sí, sí. En realidad esto, hablábamos hace un ratito de que nos gustaba la música, es un chiste en relación a los viejos simples de vinilo, ¿no? Que tenían un lado A, un lado B, un tema de cada lado, y el lado A se difundía en todas partes, y el lado B no se escuchaba nada, ¿no? Era el hit, digamos, ¿cuál era el lado B de la compañera? Todos recordamos a la compañera de los Quillahuasi, ¿cuál era el lado B? ¿Qué había del otro lado? Y no nos acordamos. ¿Qué había del otro lado de Angélica? Digo porque me pongo folclórico en San Juan, porque me gusta mucho folclore. Y me parece que también formaba parte del disco, ¿no? Entonces yo creo que el lado A del amor es ese que sostiene que el amor es un sentimiento maravilloso, que la persona que ama es incapaz de engañar, ¿sí? Parece ser que el amor es algo que a uno, uno que ha sido siempre un tipo bastante despreciable, se enamora y de repente los dioses deciden que nos convertimos en buenas personas. Entonces yo creo que es interesante ver esto que a mí se me dio un poco en chiste de llamar el lado B, que no es un nombre que me pertenezca, ¿eh? Se lo he choreado manifiestamente a Franco Bañato, que una vez me estaba haciendo una nota, yo estaba presentando otro libro, este lo estaba escribiendo. Y me preguntó, ¿qué estás escribiendo? Y cuando le conté de qué iba a tratar, al aire, ¿no? Ah, me dijo algo así como el lado B del amor. Y le dije, acabá de ser asaltado en este mismo lugar. Así que le robé el nombre y me dijo, está bien, está bien, te dejo. Y me parece que estaba interesante esto de hablar acerca de qué pasa con los celos, qué pasa con las relaciones posesivas, qué pasa con las relaciones peligrosas, qué es esto del amor incondicional, ¿sí? Esta especie de perversión de querer ser amado sin que nos ponga en ninguna condición. O sea, como si hubiera alguna relación noble que no estuviera atravesada por condiciones de respeto, de pactos, de consensos. Cuando estamos hablando del amor, no es solo de la pareja. No, no, no. También puede ser de padre e hijo. Puede ser de padre e hijo. Una vez me dijo una mujer, yo estaba dando una charla, y yo hablé esto de que el amor no tenía que ser incondicional, ¿no? Porque el amor incondicional se pervierte. Y la señora levantó la mano y me dijo, estoy de acuerdo, me dijo, excepto el amor de madre. Me dijo, el amor de madre es incondicional. Yo le dije, señora, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Usted es incondicional con su hijo? Sí. Bueno, digo, discúlpenme el ejemplo. Imaginemos que hoy a las 5 de la mañana, mientras usted duerme, su hijo entra a su cuarto. Digo, se empieza a desvestir, se mete en su cama, le digo, la abraza. Eh, me dijo la señora. Le digo, ¿qué? ¿Lo deja? No. Ah, entonces le pone alguna condición. Con mamá no. Hay cosas que con mamá no se hacen. ¿Sí? Es decir que no es un amor incondicional. De hecho, los padres siempre nos marcan, mirá que soy tu padre, conmigo no, respetame. O sea, ahí están las condiciones. Y cuando esas condiciones se traspasan, la relación se vuelve una relación enferma. ¿Y las condiciones pueden ir cambiando con los tiempos? Seguramente. Seguramente. Quiero decir, antes yo me acuerdo que cuando mi mamá era pequeña, ella siempre me cuenta que si lo llegaba a tutear a mis abuelos, cobraba. Digamos, era como parte de la condición que a los padres se los trataba de usted. Sí, sí. Sí, más viajar a un pueblo de la provincia de Santa Fe. Hoy, la verdad que esa no es una condición que esté en juego. El respeto no está pasando por ese lado. Entonces yo creo que la cultura en la que se vive marca de algún modo el comportamiento de los seres humanos y también marca algunas líneas que van guiando las relaciones. Tampoco hoy, me parece que ninguna persona en su sano juicio espera que su novia llegue impoluta al matrimonio, ¿no? Y me parece que antes bueno, se armaba todo este circo al menos o este disimulo y hoy ya todos damos por sentado que eso no es así y nadie le está faltando el respeto a esa mujer ni a esa familia. Ahora, por ahí me pregunto yo, ¿no ha cambiado un poco cuál es la célula básica de la sociedad? Que en algún tiempo fue la familia, después pasó a ser la pareja, después, no sé, o era el individuo. ¿Cuál es hoy en el mundo moderno para que entremos a definir un poquito con más precisión el amor la célula básica, ¿no? Mirá, la verdad por ahí es una punta más sociológica que psicológica pero es tentador ponerse a pensar un poco sobre eso, ¿no? Yo creo que siempre si vos hablas de célula básica y estamos hablando de relaciones lo básico son dos individuos como mínimo. ¿Sí? No, te lo preguntaba porque por la madre sacrificada, por ejemplo, yo me sacrifico por ustedes porque considera la madre que la célula es la familia, ¿no? Bueno, esta madre. Y el hijo dice no, pará, mi realización también vale y nos dicen todos los días, ¿no? No, pero aparte que me parece que pocas cosas he escuchado yo más molestas que una madre diciendo yo no me separé por ustedes. esta cosa que vos decís sostener la familia a cualquier costo. La verdad es que yo que lo veo en los pacientes lo que pasa por las cabezas y las emociones de esos chicos que cargan con el hecho de que su madre fue infeliz toda la vida por ellos es una culpa impresionante. Entonces me parece mucho más sano esto que no es que ya no existe el valor de la familia sino que lo que no existe es la idea de sostener una familia a cualquier costo. Antes esto de el amor para toda la vida no era un formalismo pero yo creo que muchas veces se transitaba como si fuera una especie de obligación verdadera. Entonces la mujer que se casaba se lo tenía que bancar. Yo tenía una paciente grande que me contaba que una vez cuando era jovencita descubrió una infidelidad de su marido y fue llorando a su casa a hablar con sus padres y la mamá le dijo bueno hija entiendelo él es hombre y la mandaron de vuelta la mandaron de vuelta primero él es hombre yo me siento ofendido como hombre él es hombre como si fuéramos animalitos incapaces de controlar nuestros bajos instintos y en segundo lugar digo esta cosa de bueno tenés que bancártela tenés que soportarlo y yo creo que hoy eso está cambiando está cambiando y que la entrada de algún modo de la mujer a lugares que antes le estaban negados lugares digo laborales una mujer puede ser gerente de una multinacional directora de un canal de televisión una persona que se hace cargo de sí misma yo creo que ese advenimiento de la mujer al mundo de la independencia le permite no necesitar un hombre al lado y esto establece una paridad porque antes bueno alguna vez yo he escuchado a alguien decir pero y a dónde voy a ir si me separo sí, sí yo no lo quiero más pero a dónde voy a ir bueno hoy por suerte eso digamos cada vez es menos el porcentaje de personas de mujeres que tienen que decir esto se mantienen solas van a ir donde tengan ganas de alquilarse algo entonces yo creo que la célula no sé si cambia si deja de ser la familia pero ya no es tal vez la familia a cualquier costo también va mutando aparecen las familias ensambladas la familia ya esto que llamamos los míos los tuyos y los nuestros familia donde conviven los hijos de una ex pareja con los hijos de la nueva pareja y vienen de visita a los otros me parece que ese formato va cambiando en la medida que cambian las relaciones de poder que establece la cultura y la economía o sea siempre las realidades sociales han estado subyugadas a las conveniencias económicas de la cultura esto es así y quién hace la cultura la religión también la religión también forma parte de la cultura sí por suerte lo digo con todo respeto cada vez con menos poder sí digamos hace siglos atrás bueno ser rey y ser el dueño del lugar era la misma cosa y era ser el sacerdote estoy pensando en los egipcios ¿no? después también quien quería gobernar tenía que tener una alianza con los poderes de las religiones vamos hay rupturas que se han producido religiosas porque un rey quería casarse con otra mujer y no lo dejaban separarse o renegar de su mujer anterior o sea la política y la religión y el poder siempre han estado muy mezclados yo creo que cada vez más vamos tratando de colocar cada cosa en su lugar es decir que la religión no seduzca por lo que lo que promete lo que a lo mejor genera aquellos que tienen el don de la fe ¿sí? pero no que venga a ser un elemento de presión ¿y el código civil? ¿el código civil? lo poco que he escuchado acerca de las modificaciones que va a tener me gusta mucho pero mucho yo nunca entendí esto de que se necesitaran causales de divorcio ¿se terminó el amor? pero claro pero si vos ibas y me decías a mí yo juego vení y me decías mire yo no la quiero más a esta mujer yo digo ¿pero usted le pega? no ¿ella lo engaña? no no entonces bánquesela ¿entonces qué tengo que hacer? ¿la tenía que fajar para que me den el divorcio? bueno sí voy a pedirle tres bifes y se los doy entonces creo que esto de de que alguien baste con la voluntad de alguien que no quiere más por ejemplo para divorciarse me parece que hay algunos cambios que son interesantes y es necesario si bien el código de don Belézar es un tratado muy inteligente y por eso ha resistido muchísimo tiempo creo que las nuevas cosas que pasan en la cultura necesariamente necesariamente implican un acomodamiento también de las leyes digo hemos accedido al matrimonio igualitario es decir hemos logrado un montón de cosas que están muy bien y yo creo que la ley tiene una característica según yo la veo que es que siempre va atrás de los hechos ¿sí? digo hasta que alguien por primera vez no se apoderó de algo que no era de él nadie se le ocurrió legislarlo decir no pero no robar está prohibido ¿sí? o sea la ley viene a llenar un hueco que se produce en el cotidiano de la gente bueno yo creo que hay leyes que están apareciendo que vienen a llenar esos huecos que hace años que estamos teniendo ¿cómo se llevan el amor con la sexualidad? ¿van siempre de la mano? no 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 en el mejor de los casos se llevan bien pero no son la misma cosa ni van necesariamente de la mano digo la sexualidad va de la mano del deseo no del amor y el amor y el deseo no son la misma cosa es un hecho que podemos desear gente a la que nos amamos ¿sí? digamos si vamos a ser todos sinceros aunque sea con nosotros mismos vamos a reconocer que muchas veces hemos deseado y nos han gustado personas que nos amamos ¿sí? esa que uno dice mira para una noche está bien para salir es divertido la paso pero para pensar una familia con este tipo ni loca dicen ¿no? o al revés nosotros hombres si está bárbaro y por ahí la deseamos mucho y la pasamos sexualmente maravillosamente ¿sí? pero no nos llega desde otro punto como para armar una pareja del mismo modo puede ocurrir que en algún momento una pareja se encuentre con que hace rato que no se desea ¿sí? que se llevan bien que están bárbaros que se respetan que son compañeros pero en algún momento hay algo del orden del deseo que uno empieza a mirar y dice se nos cayó en algún momento del recorrido o qué pasó ¿sí? entonces hay veces que el amor se independiza del deseo o el deseo mejor dicho se independiza del amor el deseo el deseo es en primer lugar algo irrefrenable y algo imposible de ser destruido y de ser contenido no hay un amor por maravilloso que sea que se apodere de todo el deseo de un sujeto siempre el sujeto humano puede desear algo más lo cual no quiere decir que estemos condenados a la infidelidad y uno elige lo que hace con sus deseos es responsable de lo que hace si vos estás en pareja probablemente pase una mujer y vos digas me gusta ¿sí? estás enamorado te gusta tu mujer todo pero pasó una y decís me gusta bueno que la llame por teléfono que salga que tengas algo eso ya es una decisión tuya pero me parece que lo que hay que entender es que el desafío justamente del enamorado es sostener el deseo de su pareja y esto creo yo que se sostiene básicamente siendo siempre un poco enigmático para el otro no estoy diciendo haciéndose el difícil no, no, no es decir los juegos de la inteligencia que llevan a que lo que uno dice siempre al otro en algún momento lo sorprenda le arranque una sonrisa lo relaje lo erotice y esto dentro de la vida cotidiana de una pareja hay veces que la cotidianeidad que es inevitable cuando vos estás en pareja vos te levantas al lado de una persona desayunan juntos uno se va al trabajo vuelven a tal hora cenan juntos tal día tal no o sea eso es una cotidianeidad que se arma en la vida pero a veces lo cotidiano se pervierte y se vuelve rutinario es lo previsible todo previsible claro exactamente pero aparte más que previsible indeseable porque vos podés decir todos los días me levanto todos los días hace 20 años me levanto y tomo mate con mi mujer me encanta pero también podés decir hace 20 años que me tengo que levantar y tomar mate con esta mujer ¿sí? es decir que fíjate que en el mismo hecho puede ser algo cotidiano y atravesado por un deseo y un placer o puede ser algo que se ha denigrado de algún modo y ha caído dentro de la rutina y allí donde aparece la rutina necesariamente el deseo se ve afectado entonces en los amores que no escapan a la rutina es muy probable que el deseo se independice veamos ahora cómo es la relación entre padres e hijos que es otra relación difícil ¿no? complicadísima cada vez más complicada padres e hijos a veces creen que la relación entre ellos es una relación natural y no es una relación natural en el ser humano todas las relaciones se construyen incluso las de padres e hijos por eso podemos encontrar padres que no tienen ninguna relación con sus hijos podemos encontrar padres que abandonan a sus hijos cuando nacen padres que dan la vida por sus hijos padres que son compañeros es decir depende de cómo se haya construido esa relación y esa relación atraviesa muchísimos momentos complejos por empezar pensá que cuando un chico nace si no contara con el auxilio de sus padres se moriría o sea el bebé humano no nace capacitado para vivir solo no es como las tortuguitas que salen del huevo y ya se las arreglan si a un chico humano alguien no le da de comer no lo tapa del frío no lo duerme no lo cuida el chico se muere esto nosotros le llamamos estado de prematuración digo nosotros los analistas entonces ya desde ahí empezamos a formar una relación ¿cómo reacciona esa madre ante la demanda permanente de un chico que la necesita para vivir? le puede tener paciencia se saca no lo aguanta más es inteligente y está con él pero también se guarda sus espacios justamente para no saturarse esto lo vive y lo transmite al chico con culpa lo transmite con cariño esto que decíamos todo lo que hice por vos ¿sí? no tenía una paciente la que era madre todo el tiempo le recordaba el trabajo de parto lo que me lo que sufrí para tenerte a vos no quería salir y pobre ya está no había nacido y ya era una cosa indeseada esa chica y después esto genera problemas psicológicos y genera problemas relacionales entonces cuando vos tenés eso después tenés el drama del destete tenés el tema de desprenderse del chico para dejarlo ir al colegio apuntalarlo en estas cosas la adolescencia con todos los el adolescente necesariamente es peleador es conflictivo y el padre a veces tiene que ver cómo inteligentemente se puede ubicar ante cada uno de sus hijos que son todos distintos bueno es un trabajo tremendo el de padres e hijos por eso no es tan común te aseguro yo escuchar relaciones muy sufrientes entre padres e hijos no es poco común escuchar a alguien que te dice que se ha muerto su padre o su madre y dice la verdad no me duele esto es muy fuerte dice yo pensé que no iba a poder y la verdad no la extraño o al revés otras personas que dicen o sea todo el tiempo lo tengo presente bueno eso habla de cómo se ha construido una relación que de natural no tiene nada ¿qué es lo que es para vos la música? la música es la más fuerte de mis pasiones más fuerte sí 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 yo soy psicoanalista soy escritor soy todo lo que soy porque no pude ser músico digo porque a la gente no le gustó como yo cantaba si no yo hubiera querido ser este el cuchileguizamón o hubiera querido ser este algún cantante músico compositor y me sacrifiqué mucho estudié mucho pero no hubo caso el público se resistió con justa medida y justa razón ¿no? pero es algo que a mí no me he abandonado nunca y que me dio mis primeras llegadas a conocer mundos increíbles yo fui guitarrista de Antonio Tormo por ejemplo ¿sí? ¿sí? que por supuesto aquí saben quién es Don Antonio Tormo sí, sí por supuesto ¿sí? una vez dije esto en el almuerzo de Mirta Legrán dije que había sido guitarrista de Antonio Tormo y estaba Cacho Castaña y me miró y me dijo pero vos hiciste la colima con Güemes el rancho de la cambicha ¿cómo? si habré tocado eso porque yo era un chico tenía 15, 16 años en ese momento y la música me contactó con Dolina y me abrió las puertas de la radio yo me pagué los estudios de psicólogo trabajando como músico y ahora me doy un gusto lo veníamos hablando con amigos antes yo quería ser pianista y yo de chiquito le decía a mis padres que quería ser pianista que quería un piano pero mi viejo era albañero y mi mamá cuando hacía falta laburaba de cocinera o cosía vestidito de muñecas y vivíamos en un barrio muy humilde de La Matanza o sea calle de tierra casa con techo de chapas nada que ver con Harvard no, no claro y no podíamos tener un piano cuando yo era chico pianos tenían los ricos ahora por ahí está la posibilidad de comprar un tecladito más o menos cuando yo era chico no entonces un día apareció mi viejo con una en una bolsita de papel madera me dio un regalo y yo la abrí era una guitarra usada que le había comprado a un obrero que laburaba con él que la quería vender en la obra y yo sentí dos cosas lo primero que sentí es que bueno que mis viejos me escuchaban y me entendían en mi deseo de la música y por otro lado sentí la frustración porque esa guitarra quería decir que no iba a haber piano ¿sí? y bueno estudié guitarra fui profesor de guitarra profesor de música estudié armonía estudié composición estudié canto y ahora que soy un hombre grande que pude me compré un piano entonces ahora voy con mis cuadernos de piano a lo de mi profesora y estoy tocando el piano es decir que yo no abandono nunca esa pasión por la música yo creo que podría dejar de hacer cualquier cosa menos de de hacer música o de tener alguna relación con la música no me imagino mi vida sin la música ahora me imagino yo que cuando un psicólogo le gusta la música salen los medios habrá colegas que dirán esto no es serio sí sí claro pero mirá como otro de los mitos que hay ¿no? sí, sí, sí es así de hecho durante mucho tiempo yo tuve que enfrentar ese prejuicio que ahora digamos a partir de los libros mis colegas se han amigado conmigo se han dado cuenta que soy un psicoanalista serio podrá gustarles o no como trabajo pero que me dedico que estudio que conozco de lo que hago yo no seré un académico porque a mí me gusta más me gusta más comunicarme con la gente de a pie ¿sí? que con los civiles como digo yo más que con los los colegas y es un disfrute que no quiero perder pero también cuando vos pasaste tantos años en una universidad estudiando en un ambiente te es grato poder entrar y reconocerte allí y que te traten bien pero bueno yo creo que yo me llevo con mis pasiones en este momento de un modo muy muy genuino no sé si tengo todo lo que quiero pero sí quiero todo lo que tengo igual con mi pasión me gusta atender me gusta escribir me gusta dar charlas me gusta tocar el piano me gusta el amor y tengo la la suerte de estar fuertemente enamorado y entizado lo cual no quiere decir necesariamente feliz ni correspondido bueno ahora sí esta historia que leí de Rolón y que me impresionó la vieja torranta realmente quiero compartirla con mucha gente porque redefine un poco muchas cosas el amor el sexo la vejez la separación de los viejos no sé hasta los asilos sí vos sabés que como el libro es un libro que parece casi descreído del amor un poco irónico si se quiere entonces yo quise terminarlo con una historia de amor porque yo creo en el amor sano creo que es posible sostener el amor y el deseo creo que es posible la fidelidad lo que sí sostengo en el libro todo el tiempo es que eso no lo regala nadie que es muy difícil entonces terminé con esta historia la que yo llamé la historia de la vieja torranta porque es la historia de una abuela que yo conocí cuando trabajaba en un geriátrico y me permito contarla ya que me das la autorización esa yo llego una mañana al geriátrico y sostengo que siempre que uno trabaja en una institución cuando se quiere enterar lo que pasa tiene que hablar con la cocinera ¿sí? la cocinera sabe más que el médico de guardia que la enfermera está al tanto de todas las novedades entonces yo iba siempre a la cocina a tomarme un mate y un día me dice la cocinera me dice doctor ¿ya la vio la vieja torranta? yo digo no que hay una abuela nueva sí, sí, sí una vieja que entró así cariñosamente decía vieja porque no era despectivo en ese lugar como lo hablábamos y me llama la atención que después cuando viene la enfermera me pregunta lo mismo me dice Gaby ¿la viste a la viejita torranta? yo dije no ya me moría de ganas de verla a la vieja torranta pero viste como es la fantasía yo dije ¿por qué a torranta? seguramente es una viejita que de joven trabajó en un cabaret por edad digo a por ahí tiene que entrar alguna historia con un Gardel con algún conocido yo estaba desesperado por escuchar la historia de la vieja torranta y cuando llegué a verla lejos de encontrarme con eso me encontré con una mujer muy deprimida muy triste que apenas si podía hablar y yo empecé a ir a verla todas las veces yo a veces turnaba porque no me daba para ver a todos los abuelos cada día pero ella la iba a ver todas las veces porque me preocupaba mucho su estado y allá como no me acuerdo si fueron seis siete veces la abuela tuvo como confianza conmigo y me contó lo que le pasaba ¿no? y me dijo que ella había vivido siempre al lado del hombre del que había estado enamorada ella me dijo que se enamoró a los catorce se casó a los dieciséis con un hombre que le llevaba cinco tenía la abuela ochenta y seis años es decir que estaba uno hacía setenta años de esto ¿no? y que me dijo fue el único hombre que besé en mi vida el único hombre que decía en mi vida el único hombre que amé en mi vida y me dijo yo quiero vivir con este hombre y le pregunté por qué no vivía entonces con él si había muerto me dijo que no pero como ya los dos estaban muy grandes ya tenía ochenta y seis y el noventa y uno la familia decidió que era un riesgo que estuvieran solos entonces los llevó a un geriátrico y como no encontraron un geriátrico mixto lo mandaron a él a uno y a ella a otro es decir que los separaron ¿sí? como si alguien se quedara acá y su pareja va a Causete ¿sí? y para dos personas grandes y ella extrañaba mucho y su marido la iba a ver todos los días todos los días conseguía algún sobrino que lo llevaba cuando no un remis con su noventa y un año iba a verla todos los días en el horario de visita y yo veía eso y no podía creerlo o sea él le agarraba la mano la acariciaba ella se la apoyaba en el hombro y yo decía ¿cómo puede ser que estas dos personas no estén juntas? y le digo ¿de dónde venía lo de vieja torranta? porque como él iba a verla siempre ella había pedido permiso para que los dejaran dormir las siestas juntas algún día y los chicos creados me decían mira la vieja torranta y ella me dice pero doctor ¿qué vamos a hacer de malo a esta edad? ya estamos grandes yo lo único que quiero es dormirme apoyada en el hombro de mi viejito que me acarice la espalda así no podemos hacer nada malo yo le dije abuela lo que usted quiere es tener relaciones con su esposo se le dijo una palabra mucho más dura que ustedes estarán sospechando le dije y no me diga qué tiene de malo le digo porque es maravilloso usted 70 años después siga eligiendo y siga deseando tener sexo con el mismo hombre y que ese hombre siga deseando tenerlo con usted lo defiéndalo porque ese abrazo y esa acaricia es la manera en la que los 90 años pueden tener relaciones no se lo pierdan y empezamos entonces yo le dije moleste moleste mucho para que lo dejen y la vieja se puso a molestar porque la directora de la geriátrica me dice vos le dijiste algo a la vieja me dice porque está insoportable dice y con la asistente social del geriátrico del esposo empezamos a buscar juntos un geriátrico mixto y yo le decía todas las semanas hablamos y me dice no parece nada no va a llegar está muy deprimida esta mujer se nos va a morir antes porque tardamos cuatro meses pero digo cuatro meses cuando uno tiene 90 años es un tiempo que puede ser muy riesgoso y el día que la abuela se va no me tocaba ir pero yo fui para saludarla y me dice la cocinera cuando entré me dice desde las seis de la mañana está la vieja con la valija al lado de la puerta me dice y entonces yo llegué y le dije abuela se me va y me abrazó y me dijo sí doctor yo me vuelvo a vivir con mi viejito me dijo y fue tan emocionante para que yo le dije abuela yo de usted no me voy a olvidar nunca por esto de mostrarme que el amor la sexualidad el erotismo que se podía sostener que se puede cuando uno se ama con seriedad cuando uno se esfuerza cuando uno se ama con respeto así que para mí ha sido todo un ícone por eso un libro que trataba sobre el amor yo quiso terminarlo con la historia de amor y de sexo más fuerte que yo había escuchado en mi vida que era lo de la vieja torrante gracias gracias Gabriel Rolo